Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en el lanzamiento de una nueva edición de la carrera de turismo de carretera, que ya es un clásico en la ciudad de Rafaela. Gracias a la CTC, que todos los años nos otorga una fiesta de calendario y que siempre nos acompaña. Gracias a los amigos que tenemos en la CTC, como Eduardo, que está acá en mi izquierda, que lo he tenido que aguantar durante muchos años. Espero que lo podamos seguir aguantando otros años más. Gracias a los pilotos, porque brindan un espectáculo impresionante en el circuito más veloz de Sudamérica. Gracias a todos los periodistas que difunden nuestros espectáculos y que siempre están presentes. Gracias al gobierno de la provincia y al gobierno municipal, que siempre de alguna manera colabora con maquinarias, con personal para realizar los arreglos que hacen falta en el circuito. Y gracias y felicitaciones a su comisión de automovilismo, porque este año han hecho un trabajo impresionante, tanto en la pista en sí como en todo el circuito, que lo van a ver ustedes, va a estar presentado en puntos. Gracias a todos, gracias al trabajo de un pibe como el Cero Borgoño, porque hay poca gente que a los 80 años, pasados, se sube arriba de un tractor y realice los trabajos de forma personal. Y gracias a todos los chicos que se han unido a este viejo amigo que tengo a mi derecha, para ayudarlo, apoyarlo y hacer una subcomisión de automovilismo extraordinaria, porque están trabajando fantásticos. Así que, gracias a todos, esperemos que el próximo domingo o el próximo fin de semana, porque ya el espectáculo empiece el viernes, nos acompañe el tiempo y la carrera sea una repetición de todas las carreras anteriores, que los pilotos han sabido brindarnos unos espectáculos impresionantes. Los dejo, gracias nuevamente, y perdónenme el atrevimiento de haber hablado, porque en realidad los que tienen que hablar son los que están en el METIER, que son la gente automovilista. Gracias.